¿Por qué te gusta? Inolvidable, ahora todos, todos, románticamente, con la mano arriba Sube la mano arriba, sube la mano arriba, ya tú sabes Con la mano arriba, una vez más, díselo Sube la mano arriba, sube la mano arriba No será fácil borrarte, no será fácil sacarte Porque tú mataste mi vida No fueron días, no, no No fueron meses, no, no Fueron años de convivencia Vamos a cantarlo fuerte Dejaré entre tus manos Dejaré mi vida y usted verá Dejaré entre tus manos Dejaré toda mi vida Para mis amigos de Juliaca Uno Busco Octiva Record Siempre originales Rebequilla Pásame la chela Pásame la chela Voy en la cajita, Cito Fernández Que se vea, que se vea Ahora, con la mano arriba, todos Y las mujeres La vueltecita La vueltecita La vueltecita Suarecitos Y los varones Es el pasito Es el pasito Es el pasito Es el pasito, pasito, pasito ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? Las cajitas de cerveza Vamos a brindar Vamos a brindar Y lo dicen todos No será fácil Oye, mujer Borrarte Es verdad No será fácil No Sacarte No, no, no Porque tú mataste su vida El florito No fueron días Ajá No, no No, no, no No fueron meses No, no Fueron años Fueron años De convivencia Vamos a cantarlo fuerte Dejaré Entre tus manos La mujer Dejaré Mi vida y te miro Dejaré Entre tus manos Díselo Dejaré Dejaré Toda mi vida Y la gente Más alegre La gente Más alegre La gente Más alegre La gente Más alegre Vamos a bailar con Yolanda Yvon Esa Dejaré 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 Toda mi vida Donde está la cerveza Donde está la cerveza Donde está la cerveza Vamos a brindar señores Y la gente más alegre, ¿por dónde está? ¿Listo? Pózame la botella Y la caja, por favor Ahora, quiero que levanten las manos arriba Dos, 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 dos ¡Esa palma arriba! ¡Esa palma arriba! Sube la mano, sube la mano Sube la mano arriba, arriba La vueltecita, la vueltecita La vueltecita, la vueltecita, la vueltecita La vueltecita, la vueltecita La vueltecita, la vueltecita, la vueltecita Sócrates, Marisapana ¿Cómo va? ¿Cómo va? En el cielo ¡Sabor!